Hola amigos de YouTube, en este video vamos a hablar un poco y te voy a comentar acerca de mi experiencia personal de lo que puede pasar si es que te adentras en la Deep Web. Primero, si no conoces muy bien lo que es este concepto de Deep Web, Dark Web, Surface Web, te recomiendo que veas el video que te voy a dejar en la parte superior para que te empapes un poco más del tema. Ahora bien, te voy a hablar en base a mi experiencia personal. Yo he entrado dos veces a la Deep Web usando el navegador Tor, una vez de una forma muy insegura y la otra vez tomando un poco más de precauciones. ¿A qué me refiero con esto de tomar precauciones o no al entrar a la Deep Web? Hago este video porque muchas personas quizá piensen que entrar a la Deep Web es algo muy complicado, que hay que ser un hacker, hay que tener conocimientos muy avanzados de informática, de computación e incluso de programación para poder ingresar a la Deep Web. Y no, la verdad es que ingresar a la Deep Web es algo relativamente sencillo y muchos niños podrían hacerlo simplemente por curiosidad, porque ven videos en YouTube de gente que lo hace y piensan que es algo interesante y que no van a correr ningún riesgo, lo cual es mentira. La Deep Web no es un lugar, e incluso la Dark Web, que es algo que está más adentro, no son lugares para jugar, no son lugares para entrar irresponsablemente pensando que estás entrando a Facebook o a Twitter, los cuales dentro de todo son lugares en los que tu seguridad no está tan expuesta. Es cierto que en la Deep Web y más allá, en la Dark Web, puedes encontrar cosas muy terribles como violencia, contenido snuff, contenido gore, pederastas y muchas cosas terribles. Ventas de armas, ventas de drogas, y no es un lugar para estar tan tranquilo, para navegar de forma tranquila. ¿Por qué te digo esto? Puedes pensar que tú ingresas y bien no vas a comprar nada, simplemente estás entrando por curiosidad, pero puede pasar muchas cosas. Te voy a poner algunos ejemplos. Dentro de la Deep Web existen los llamados Honey Pots o potes de miel. Estos potes de miel son, en realidad, páginas que controla el gobierno. Por ejemplo, páginas que pone el FBI, en el cual simulan vender drogas, simulan vender armas, o algún tipo de artículo interesante, pero ilegal. Y una persona puede acceder por curiosidad. Con el simple hecho de acceder, si es que no estás realmente protegido, lo cual no puedes estar 100% protegido en la Deep Web, así seas una persona con muchísimos conocimientos, siempre hay un riesgo, podrías entrar y se podría rastrear tu IP, la dirección que tienes tú al conectarte a Internet, la dirección o identidad que tiene tu computadora o celular desde el cual te conectas a la red global, a la red mundial que es Internet. Podrían rastrearte y por el simple hecho de tratar de entrar a curiosear, para este tipo de organizaciones gubernamentales no existe el yo tenía buenas intenciones, yo no iba a hacer nada. Eres un sospechoso y puede llegar casos, y te lo digo realmente, sinceramente y basado en pruebas que se han dado, noticias que circulan y que son ciertas, de gente que ha entrado por curiosidad a buscar bombas o a buscar drogas y ha sido rastreado por estas agencias y enfrentan cargos penales, por el simple hecho de entrar a curiosear, lo cual no te salva de que te tomen como una persona que puede ser un terrorista, que puede ser un agitador de masas, una persona que está planeando suicidarse, una persona que piensa entrar al mundo del narcotráfico, que planea comprar un arma para hacer una masacre en un colegio, cosas así. No basta con creer que tienes buenas intenciones o que no vas a hacer nada malo. Entrar a la deep web por simple curiosidad puede ser la antesala de pasar varios años en la cárcel, y manchar completamente tu reputación. Otro ejemplo de lo que puede pasar si es que ingresas a la deep web, sin la debida protección o tomando las medidas mínimas de seguridad. Puede ser que ingreses a una página de estas famosas de rent a hacker o rent a un hacker. Hay servicios muy dentro de la deep web que te permiten rentar un hacker, que te permiten alquilar como si fuera un sicario a un hacker capaz de destruir los archivos de otra persona, capaz de destruirle la vida metiéndole pornografía infantil en su computadora, llamando al FBI y haciéndolo que lo descubran como si fuera un pederasta, cuando puede ser la persona más correcta del mundo. Hay servicios de esos en la deep web, en la dark web, y son realmente peligrosos. Imagínate que tú llegas por curiosidad, tratas de hacerte el chistoso, el vivo, el astuto con alguna de estas personas. Ellos pueden rastrearte, saber dónde vives, hacerte lo mismo que tú, de broma quizá, puedes hacerle a otra persona. ¿Te imaginas lo riesgoso que puede ser esto? Puedes pasar toda la vida en la cárcel. Tú no sabes quién está al otro lado de la computadora, quién está interactuando contigo a través de la red. Nunca lo puedes saber, nunca tienes la certeza. Y no puedes tratar de jugarte con estas personas que realmente no sabes de lo que son capaces. Ahora imagínate que no pasa eso, sino que contactas este sitio o intentas contactarle con alguna de estas personas y detectan también quién eres. Puedes ser víctima de un ataque de ransomware. Ransomware es un virus que te secuestra a la computadora, te secuestra a tus archivos, como esta pantalla que estás viendo en este momento. Y no vas a poder hacer uso ni de tu información ni de tu computadora hasta que pagues un rescate. Ransomware es un tipo de ataque cibernético en el cual tu computadora es secuestrada. Por un secuestrador, valga la redundancia, que va a pedir un rescate, generalmente en bitcoins, la cual es una criptomoneda. Y hasta que no pagues ese rescate, tu computadora va a estar inservible. Y puede ser que la formatee y borre todo y pierdas toda tu información. Nunca se sabe realmente cómo van a actuar estas personas que navegan y habitan la deep web, especialmente la dark web. Y antes de continuar este video, te invito a que por favor, con una mano en el pecho, escribas en la sección de comentarios de abajo, si es que después de lo que te estoy comentando, ¿Estarías dispuesto o no a entrar a la deep web? ¿Vale la pena realmente arriesgar muchas cosas simplemente por curiosidad? Continuando con el tema, vamos a suponer que tú quieres entrar a la deep web para comprar algo inocente, que no es del todo dañino, pero que es ilegal. Y por lo tanto no lo puedes conseguir en la red superficial, de forma legal. Por ejemplo, una pipa o un cigarro electrónico, o alguna marca de cigarros que quizá está prohibida. Cosas que realmente no son tan dañinas, no es un delito escandaloso. Quizá quieras comprar eso, o también podrías tratar de adquirir una caja de la deep web. Hace algún tiempo, un par de años aproximadamente, estaba muy de moda que youtubers entraran a la deep web y compraran cajas de la deep web, las cuales eran cajas, contenedores, que traían muchas cosas que tú no sabías. Solamente estabas pagando una cantidad por una caja sorpresa. Una caja que no sabías el contenido, que podía contener dientes de personas, podía contener tonterías, juguetes, podría contener ropa con sangre, e infinidad de cosas, pero se hacía mucho por el tema del morbo, de ganar visitas, de ganar suscriptores. Entonces, digamos que quieres entrar a la deep web para comprar o bien un cigarro electrónico, bien una marca de cigarros que quizá no existe en tu país, o una caja de la deep web, simplemente por curiosidad. Hay que ser muy idiota, o muy valiente, no creo que valiente, que sea muy idiota, para ingresar tu dirección a la deep web. Poner la dirección de tu casa, porque si te van a enviar algo, van a tener que enviártelo a tu casa, a tu dirección, a tu domicilio. Hay que ser realmente irresponsable para meter tu dirección a la deep web. ¿Te imaginas todo lo que puede pasar si personas malignas, que existen muchísimo en internet, existen muchas personas malas, de mala entraña en el mundo, llegas a ver tu dirección y te puede enviar lo que sea, o puede acudir a tu casa y hacerte lo que sea? Es arriesgarse demasiado, simplemente por curiosidad, o por tratar de ser famoso 5 minutos, por tratar de llamar la atención, no vale la pena realmente. Piénsatelo 2, 3, 4, 5, piénsatelo mil veces antes de adentrarte a ingresar a la deep web. Lamentablemente, utilizar el navegador Tor, el cual es el navegador que se usa para poder acceder a la red Tor y entrar a la deep web, es algo sencillo y hay muchos tutoriales en YouTube, es fácil hacerlo. Y muchos niños, muchos jóvenes, mucha gente irresponsable podría hacerlo por curiosidad y terminar muy mal con todos estos ejemplos, todas estas casuísticas que podrían darse y de la cual podrías ser víctima tú, tú que estás viendo este video en este momento. Y me has escuchado a lo largo de todo este video decir que ingresar a la deep web de forma insegura o segura, tomar las precauciones o no. Eso es otro tema, pero básicamente diré que para entrar a la deep web de manera segura tendrías que utilizar una máquina virtual, utilizar una encriptación, una VPN puede ser y muchos temas que gracias a Dios son más complejos y no son tan fáciles de realizar, lo cual disminuye un poco la cantidad de personas que ingresan a la deep web o a la dark web. Y bien, finalizando este video te invito a que si tienes alguna duda o quieres que hable acerca de algún tema adicional, como puede ser la dark web o algún caso que tengas conocimiento, lo dejes en la sección de comentarios de abajo, con gusto lo leeré, te responderé y si amerito un video, pues haré un video hablando de ello. Espero que te haya gustado este video y nos vemos en los siguientes. Gracias. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete a mi canal y activa esa campanita para saber cuando suba un nuevo video. Te dejo mis redes sociales para que puedas seguirme y ponerte en contacto conmigo si es que lo deseas. Recuerda que en mi canal tienes más de 600 videos de programación, tecnología, consejos de YouTube y mucho más. Todo este contenido fue creado 100% para ti. Gracias.